Bueno, como veis, estamos aquí en Skywars Y bueno, me he entretenido mirando unas cosas en el action Y ha empezado la partida, así que vamos a darnos Prisa, porque chico La partida sigue, así que voy a estruñar Ah, pensaba Este me recaga piña No, 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 le mato, le mato ¿Qué ha pasado, tío? Vale Qué fácil es esto Sí, sí, qué fácil, pero te caes Ahora vamos por aquí Pim, pam Si no tienes pechera, tío Tienes pantalones que me van a servir Bueno, tío, me está quitando muchísimo Pero a tomar por culo, es normal Por chulo Y me mata El día Peor de todo Skywars Del mundo mundial Sí, sí, tú corre, majo, que tengo speed Hostia, puta Pasa desapercibido, bro Tanto no por culo Y este igual A ver, que no se me acabe la speed en medio Porque me va a joder un poquito ¡Oh, a volar! Mamá, quiero volar Pues toma Se toma speed Pues Que debofeo Te vas a comer un combo Que es que no te lo has comido en tu vida Uy, casi me tira ¿Dónde está? Es que como juego con el fob tan bajo, tío Quedan Estos tontos, ¿no? Sí ¡Eo! A ver Uy, vaya gallo El gallo Otro Estaría Sí, sí, tómate regeneración que vas a morir Eso es Tirao Ha entrado Y, y, y Vale, este ¿Lo ves? Hace eso, tío Pero es que pillan No, así, ¿sabes? Compañero Espera, te voy a tomar regeneración Vamos a darle Yo doy a quien sea A quien quiera Bueno Aunque venga el listo de turno Y me da a mí Pero bueno Yo doy a quien quiera A ver ¿Tú quieres? Pues yo te doy a ti también No te preocupes Y ya está Y ahora viene el otro Me hace una rapiña Ah, no Si me ha la que hago Pero ¿Te has caído? Sí Pero yo voy a darle que me pvp Vale, no Tío, qué asco de gente Qué guarros Hombre, no me quete, quete Ala Una vez matada a dos personas Se dispone a ir al medio En la cual coge el cofre Se viene por aquí Hace blocks Vámonos Se mete aquí con toda la peña A pvp Le siga No ha pasado nada Vale Esta partida Mira Os juro Que la gano por mis juegos ¿Otro? No vale Esta no vale Me he quedado bug Me he quedado bug Vale, vale, vale Esto ya se pone serio Ahí flipado A ver Se supone que si es un power 5 De dos flechazos Este se tiene que morir No No quita tanto la verdad Este como no tiene botas A donar por culo Y este también Hostia Es que quita muchísimo este arco Pero bueno Bueno, bueno Y esta rapiña ¿Qué te hago? Compañero Un flechazo Y te quedas tibio ¿Qué eres tú? ¿Qué eres flechazo? Mira que asco, tío Que asco doy, tío Es que ¿Cómo reparto, chaval? Una polla ¡Se quema! El tonto Pero es que aquí vienen viniendo Van viniendo Y pimpana Aquí no pasa nada Se les da a todos Aquí no hay discriminación Me debufea Pero no pasa nada, chicos Te vas a atornar por culo Una polla No hay de esto Qué tonto Y no me da ¿Dónde está? Qué tonto eres, chaval Eres más tonto Hola Ay, mi madre Creo que está cerca Eh, estás tú Me he cargado a 6 Y los demás se han cargado a 1 Yo a 6 Bueno, pues espero que os haya gustado mucho esta partida Y, bueno, este vídeo Porque partida Es lo de menos Así que, bueno Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima